Así fue el arresto este jueves del exfiscal de Guatemala, Orlando Salvador López, quien procesó judicialmente en 2013 al dictador golpista Efraín Ríos Montt por genocidio durante su gobierno de facto. El enteacusador indicó que los cargos contra el exfiscal son por abuso de autoridad y que su detención obedece a que durante 2019, previo a que finalizara la relación laboral con la institución, ejerció la profesión de abogado y notario a sabiendas que tenía incompatibilidad con su labor como empleado público. López estuvo a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público durante la acusación de genocidio a Ríos Montt en 2013 por el asesinato alrededor de 1.500 indígenas exiles durante el conflicto interno armado de Guatemala. El dictador golpista fue declarado culpable por el caso, pero meses después la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó esa sentencia. En los últimos años, al menos 25 exfiscales guatemaltecos han tenido que huir al exilio, principalmente a Estados Unidos, debido a que dicen ser víctimas de persecución judicial por parte de la entidad en la que trabajan, el Ministerio Público, por su lucha anticorrupción y por la búsqueda de justicia en casos de alto impacto.